temas que diariamente resultan y digamos que a pesar de que sí he hecho como una reflexión acerca de eso que es un dibujo y que es una ilustración, no es una reflexión digamos sistemática, no tengo pues ya una definición muy clara, sino que a través de la presentación que tengo preparada y de la conversación que vamos a tener hoy, pues ir como mostrando ciertas intuiciones que yo he tenido, que como digo pueden estar sujetas a cambio, pueden ser una completa falsedad, o otro podrá tener mejores opiniones o ideas sobre las cosas, pero bueno, esperemos que de algo sirva, así sea nada más como para establecer eso de dibujo e ilustración como un punto de discusión que pareciera como una cosa muy evidente pues porque el dibujo es algo de toda la vida, algo que está presente, o sea el dibujo es algo realmente hasta muy cotidiano, pero cuando a uno le preguntan qué es un dibujo empieza a uno como a gaguear, o por lo menos eso fue lo que me pasó. En estos últimos días yo he estado conversando en una cierta correspondencia con Ricardo a través de preguntas que nos hacíamos sobre cómo, bueno, y si vamos a hablar de un dibujo y de la ilustración, para vos qué es un dibujo, para vos qué es una ilustración, cómo es tu proceso, y ahí es donde uno empieza a darse cuenta que las cosas como que no las tenía uno muy claras, o que en el momento que empiezo a pensar la respuesta me cambia la idea que tenía antes. Entonces voy a compartirles un par de procesos de mi trabajo y un poco de mi espacio de trabajo como para que, a ver si eso nos da como indicios de lo que son esas dos cosas. Bueno, hace unos años, Casa Tinta me invitó a una publicación que se llamaba de adentro hacia afuera, en donde convocó a varios, a un montón de ilustradores, yo creo que todos eran nacionales, para que habláramos como del espacio en el que habitábamos. Entonces voy a aprovechar esta invitación que en parte también es esto del Congreso en parte es de Casa Tinta, pues como para mostrar el proceso de cómo llegué a esa imagen, y a ver si eso nos revela un poco lo que es un dibujo. Entonces, yo por ejemplo no soy de libretas de dibujo, sino más de papelitos anotados. Yo cojo esos pedazos de papel que me sobran esos recortes y los utilizo para después hacer anotaciones y cosas. Entonces, en mi espacio de trabajo tengo estos tableros, son tableros en donde yo voy poniendo como una cosa junto a la otra, y aparece todo, aparecen dibujos, aparecen fotos, aparecen textos, aparecen imágenes de artistas que me referencian, y estos tableros son móviles. Es decir, lo que hay ahí es como una constelación que se va armando poco a poco, nunca está igual, hay cosas que permanecen a pesar de que cada tanto van cambiando y otras como que no vuelven a aparecer, o se van poniendo una en relación con las otras. Entonces, este es como el primer paso que yo tengo para construir una imagen. Empiezo simplemente a poner cosas junto a la otra, entonces ahí se alcanza a apreciar como artistas que me referencian, por ahí está Kafka, por ahí hay imágenes de películas de David Lynch, por ahí hay unas pinturas de Durero, hay una pintura de arte rupestre, está Magritte, están mis bocetos, fotos. Entonces, toda esa constelación de cosas se va decantando, y es como el punto donde se originan las imágenes de esos encuentros, de esas relaciones. Acá ya nos metemos propiamente a lo que es el dibujo. Entonces, esto es lo que yo llamo apuntes rápidos para no olvidar las ideas, aunque después no sé muy bien qué fue lo que apunté. Para los que conocen mi trabajo, tengo cierta fama de ser como muy riguroso con mis dibujos, muy pulido, toda la cosa, pero esta es la génesis, la génesis de todos mis dibujos, son palitos y bolitas y tachones. Y esto ya nos va dando un indicio también de lo que es un dibujo. Entonces, por ejemplo, esto que es como una libreta, hay libretas hermosas, libretas que son ya como obras de arte, libros de artista, pero no, mis libretas son apuntes, y en la otra hoja hay unos teléfonos, y está la lista del mercado, y después hay un tachón de un pajarito. Entonces, así es como inician las cosas. Pero esto ya nos va dando indicios de lo que es un dibujo. Yo me muevo como entre dos definiciones de lo que es un dibujo. La primera es que un dibujo es una construcción con tachones, puntos, líneas y tramas. Y ya en esta libreta eso se ve presente. Y cómo a través de esos tachones, líneas y tramas, se empiezan a configurar cosas sobre un plano. Es muy importante el plano. O sea, un dibujo y una ilustración son cosas visibles. Son cosas que están por fuera de uno y que otro las puede ver. Entonces, eso es fundamental. Parece como una cosa muy obvia, pero es fundamental para entender la idea de dibujo e ilustración, para sentarla como en el mundo real. Son cosas visibles, son cosas que ven, y que no solamente son visibles por uno, sino por otros. Ustedes en este momento están viendo mis tachones. Si esto fuera una cosa que solamente yo viera, por ejemplo, pues podría ser una alucinación, un sueño, no sé. Y eso no cuenta ni como dibujo ni como ilustración. Es importante dentro de esto que estén puestas sobre un plano y que sean visibles. Entonces, con esos elementos básicos de tachones, líneas, tramas, pues se van generando como configuraciones que permiten entender una idea. Pueden dibujar una palabra, dibujar un esbozo de algo, generar como un cierto volumen, una cierta sensación de volumen según como se dispongan, ser más oscuras donde se acumulan más, ser más claras donde se acumulan menos. Ahí, entonces, esa idea de dibujo como construcción con puntos, líneas, tachones, tramas, me empieza pues como a funcionar por acá. Esto hace parte pues como de los tableros que tengo en mi espacio. Y es que yo, como les decía, más que hacer dibujos en libretas, hago mucho tachón, mucho mamarracho, como les mostré antes, pero también colecciono cosas, de las caminatas que hago, de cualquier viaje, pues recolecto una pluma de un pájaro, una hoja, semillitas, cualquier cosa. Y, por ejemplo, acá se empieza a vislumbrar otras, la segunda idea que, bueno, no, tiene que ver como con la primera. Es decir, si un dibujo es una construcción con líneas, entonces uno puede empezar a entender que esto que es como un nidito, a entenderlo como un dibujo. Si yo empiezo a ver como cada una de estas pajitas como un dibujo, o que los filamentos de estas plumas conforman, o sea, son líneas que conforman esa pluma. Entonces, digamos que hay como un ejercicio de abstracción. Entonces, no solamente está el dibujo que yo lo veo en esos tachones, sino como los dibujos que me encuentro. Por ejemplo, las nervaduras de una hoja, yo las empiezo a interpretar como un dibujo. O, por ejemplo, esto, lo del nidito, son como una acumulación. O aquí hay como una degradación en tonos. Entonces, yo empiezo a buscar como esos dibujos en las cosas. Entonces, cuando me pusieron esta tarea, esta invitación del libro adentro hacia afuera, yo empecé a mirar mis tableros, donde están los objetos que encuentro. O sea, ¿qué es lo que tengo en mi espacio? En mi espacio, por ejemplo, están esto que son unos autorretratos de hace muchos años. Curiosamente, unos autorretratos sin rostro. Son dibujos en lápiz sobre papel. Es muy evidente como esa construcción con líneas, son muy lineales. En mi espacio también tengo dibujos nuevos. Aparecen insectos muertos que por ahí colecciono, que también empiezo a interpretar, digamos, esas patas como construcciones lineales también. O, por ejemplo, esto que en esa época tenía un frijolito que estaba viendo ver cómo nacía esa matica. Yo la entiendo como que es una configuración de unas líneas retorcidas. Y eso también me empieza a dar como esa idea de dibujo. Entonces, están los dibujos que yo hago y los dibujos que me encuentro. Entonces, esos objetos, yo los escaneo, los que se dejan escanear. Y aquí es muy claro. O sea, una cosa que sí, son tridimensionales, son objetos. Empiezo a rescatar simplemente como la configuración gráfica que hay en ellos. Porque aquí hay una línea. Se empieza a dibujar como un contorno. Esto es una trama de líneas. Esto es una disposición de líneas con distintos tonos. Y nos genera esa configuración de la pluma. El centro de la pluma es otra línea. Y cuando tengo ese material, comienzo a elaborar un collage entre el escaneo de esos autorretratos que tenía, los objetos, otros dibujos. O sea, que tenía por ahí. Y empiezo a jugar con ellos digitalmente en el computador. Y aquí se ven varios pasos. Voy acomodando una figura, un escenario, hasta que llego a esta imagen. Esta fue la imagen definitiva. Y es lo que se volvió una especie de autorretrato o de imagen de mi espacio. En el espacio que habito. Hice esa construcción a partir de cosas que había pegadas en esos tableros. Y hay mucho dibujo. O sea, está tanto este dibujo de estas montañas como este nidito de un pájaro o esta pluma. Están ahí dialogando como elementos gráficos. Bueno, y acá les voy a mostrar otro proceso de una ilustración. Paso a paso. Que, digamos, responde a la otra concepción que tengo de dibujo. Entonces, por ejemplo, aquí están las imágenes presentadas por un cliente. Él me mostró, él necesitaba como, que le hiciera una ilustración de una mujer. Y sobre esa ilustración, él iba a poner las joyas, a exhibirlas, pues, como está mostrándome aquí en este referente. Estos son los referentes que yo le di, de cómo yo me imaginaba como que podía ser esa mujer. Él me dijo, quiero que, la marca se llama La Libertad. Ilustremos a La Libertad. ¿Quién es esa mujer? ¿Cómo nos la imaginamos? Y es para un uso muy concreto y es para poder exhibir unas joyas. Entonces, en esta mujer se tienen que ver el lóbulo de la oreja, las muñecas para yo poder poner las manillas, la parte, pues, del cuello para los collares. Entonces, de ahí, esa fue como la base para empezar a partir de esa imagen. Yo tomé unas fotografías de referencia a una modelo. Y a partir de esas fotografías de referencia, pues, empezamos, pues, como puse a la modelo, a posar de tal manera que se vieran sus manos, el cuello, la oreja, para que me sirvieran de base para crear este personaje de La Libertad. Entonces, estos son los bocetos hechos a partir de esa imagen. Entonces, estos son dibujos. Estos son dibujos. Es una... Que me sirven como para ir asentando esa idea de quién puede ser La Libertad. Y yo me empiezo a armar de todas esas referencias al mismo tiempo. Lo que vemos aquí es como el boceto definitivo. Yo tenía, pues, como la foto, varias fotos de la modelo, referencias, pues, también porque la idea era hacer como una especie de estatua de La Libertad. Y armado de estas imágenes y otras 21.000, comienzo a hacer el dibujo, a construir ese personaje. Entonces, yo empiezo con unos contornos base. O sea, acá esto se entiende muy bien el dibujo como construcción de líneas. Y luego empiezo a hacer sombras grises con el lápiz. Y voy rellenando todos esos contornos para ir generando ese volumen. Entonces, acá se ve como toda la base gris completa del dibujo. Y este es el resultado definitivo. Entonces, ¿cuál es la segunda definición que yo tengo de dibujo? La definición que yo tengo es que un dibujo es algo que se hace con un lápiz. Porque es que acá, por ejemplo, en este dibujo o en esta imagen, se nos difuminan mucho los contornos. Es decir, uno podría apreciar como configuraciones de líneas y tramas. Por ejemplo, en esta parte de acá. O en los contornos. Pero esta parte de acá, esto es como un bloque gris que se difumina. Que no necesariamente uno puede relacionar con esa idea inicial de dibujo. O sea, el dibujo como que se disuelve. Entonces, yo sigo llamando esto dibujo porque lo hice con un lápiz. Es decir, mis dos definiciones de dibujo son muy burdas, quizás. Pero son las que me sirven para moverme en el mundo, por así decirlo. Y el hecho de que sean tan burdas demuestra como la complejidad que se tiene de esas ideas. Es decir, uno empieza a ver que la idea de dibujo es también un poquito como fugitiva. O sea, no está tan clara. Es decir, hay muchas cosas a las que le empezamos a dar el nombre de dibujo. Pero no necesariamente estas empiezan a tener como un carácter lineal, gráfico. Sino que, por ejemplo, este resultado podría, digamos, entenderse más desde ciertas definiciones de lo que es la pintura, por así decirlo. Por el gran bloque donde se, digamos, se esparce un tono, un color. Pero como yo lo hice con un lápiz, yo digo que eso es un dibujo. Bueno, otra pregunta, pues, como que se venía aquí programando dentro de esta charla, era, es, digamos, por mis, por mi cuestión biográfica. Y es esa cosa que hay entre el ámbito de la ilustración y el arte. Yo de formación, yo me formé como artista plástico. De hecho, estudié licenciatura en artes plásticas en la Universidad de Antioquia. Y por accidente llegué a la ilustración. Y empieza a haber como una dicotomía entre esas cosas. Como, ¿eso es lo mismo? ¿Esas son dos cosas distintas? ¿O por qué eso se entienden como dos cosas distintas? Entonces, esto es un libro que hace años yo ilustré. Y para ese libro yo hice estos dibujos en lápiz, en donde se combinan esas dos cosas que les comenté antes. Está como esa cuestión lineal, pero también están estos difuminados grises, que son, digamos, tramas muy junticas, muy puliditas, que terminan como unos bloques y unos esfumados en donde la línea se disuelve. Uno podría decir como que la línea es la base del dibujo y en ciertas partes empiezas como a disolverse la línea y aparece más como el bloque gris. Entonces, esa definición sí estará tan clara desde ahí. Y, por ejemplo, estas son las guardas para ese libro. Este es el dibujo. Y este dibujo, por ejemplo, a mí me quedó sonando. Es decir, yo hice esas guardas para el libro, que era, como les digo, un libro sobre la minería en Antioquia. Pero yo sentía que esta imagen tenía como un cierto poder y quería explorarla más. Y comencé, luego de eso, a desarrollar, al margen, digamos, del ámbito de la ilustración, estos otros dibujos que yo denominé topografías salvajes y que, de hecho, no aparecieron publicados en libros ni en el ámbito de la ilustración, sino en el ámbito del arte como dibujos, en una galería de arte. Y, digamos, es lo que yo llamo mi obra artística, por así decirlo. Entonces, ¿cómo acá se dio ese proceso? O sea, fue una ilustración que fue un encargo, ¿cómo eso, digamos, juntó unas intuiciones que luego fui desarrollando de manera ya personal y que exhibí en el ámbito del arte? Y son dibujos en lápiz, grafito. Esto, por ejemplo, es una ilustración que hice para una revista de psicología. Es uno de los trabajos que más ha circulado y que se ha movido también entre el ámbito del arte y la ilustración. También es un dibujo, también es algo hecho con lápiz, grafito sobre papel. Y es un encargo muy puntual para una revista de psicología, en donde el encargo era ilustrar la historia de la psicología clínica. Los artículos hablaban sobre eso. Y esta imagen, digamos, era como la imagen de entrada de la revista y explicaba un poco como esa trayectoria. Básicamente, lo que decía el artículo era como que la psicología clínica empezaba, digamos, de manera definida a finales del siglo XIX, pero ya tenía una historia antes porque había unos cuidadores del alma humana que no se denominaban psicólogos o psiquiatras propiamente, pero que sí eran como los encargados de ejercer esa función que después entró a ejercer el psicólogo o el psiquiatra. Entonces, está la relación del filósofo con el alma, la relación del religioso con el alma, la relación del brujo con el alma, y finalmente aparece este personaje que es Freud, como el brujo contemporáneo encargado de esa parte de ese cuidado del alma. Alejandro, disculpe, te interrumpo. Aprovecho para que lo menciones ahora que estás hablando justo de esta imagen. ¿Cuánto tiempo te puede tardar hacer una imagen de este tipo a ti? Y también, ya que estamos en medio de esta parte de la presentación, Carolina Bernal pregunta, yo quiero saber si en la carrera de artes plásticas hacen algún énfasis en la comunicación a través de la imagen, o si un artista que sea ilustrador aprende intuitivamente cómo es comunicar a través de la imagen. Ok, de pronto que nos cuentes justo que estás en esta parte de la presentación, un poco sobre ello. Ok, pues a ver, estos dibujos me toman mucho. De hecho, yo tuve una ventaja con estas imágenes, o sea, la revista se publicaba más o menos cada seis meses, entonces tenía tiempo para hacer las ilustraciones, y me dejaban hacer lo que a mí me daban la gana. Entonces, eso también me permitía como hacer esas exploraciones muy personales. O sea, me entregaban el artículo y es como, interpreto lo como usted quiera, resuélvalo. Lastimosamente esa publicación no fue muy, no fue bien editada. O sea, ese que es como el resultado final de la ilustración, al final como no se cuidaron muy bien como toda la parte de diseño, la parte de impresión, y digamos no me siento orgulloso como de la publicación. Pero, y yo creo que también en parte por eso he puesto a circular tanto estas imágenes, un poco como para reivindicarme, como para que se vean bien. Entonces, muchas de estas imágenes no aparecieron tal cual, están ahí, sino que de hecho yo hasta seguí trabajando en ellas. Pero digamos que la configuración es la misma, solo que yo después, como yo tenía el dibujo, seguí trabajando en ellos. ¿Cuánto me puede durar? En el caso de la ilustración, yo me demoro lo que el cliente me diga que me demore. O sea, si el cliente me da una semana, hago un dibujo de una semana, me dan seis meses, pues en esos seis meses reparto el tiempo para hacer la imagen. Entonces, yo creo que eso es lo clave en el ámbito editorial. ¿Cuánto se debe demorar uno haciendo la imagen? Pues realmente es el tiempo que le den a uno. En promedio una imagen de estas, pues en este caso yo no sabría exactamente cuánto me demoré haciendo, porque esto yo lo hice en varias, es como que lo retomaba y lo soltaba. Pero si uno juntara las horas, no sé, unas 100 horas me demoraría haciendo un dibujo de estos. Propiamente el dibujo más allá del boceto y la consulta y todo eso, yo le calculo más o menos en promedio unas 100 horas. Esto, por ejemplo, también es para esa revista de psicología, también fue una carátula, fue una ilustración, pero también estas son imágenes que circularon en el ámbito de lo artístico y por las que la gente también me empezó a reconocer. Entonces, estos trabajos, digamos, a pesar de que eran encargos, yo los asumí de una manera muy personal. O sea, para mí no es muy claro a veces cuando los ilustradores hablan del trabajo personal, porque yo siento como personales todos los trabajos que yo hago. Hay veces donde, incluso, donde hay mucha participación de otros, yo, o sea, mi persona sigue estando ahí, elaborando esas imágenes, y yo siempre asumo una postura frente a lo que me están pidiendo. Entonces, ahí es donde yo no empiezo a distinguir tanto entre el arte y la ilustración en cuanto a procesos, pero si quieren, más adelante hablamos de eso. Y yo sé que me falta responder otra pregunta. Sí, en la universidad nos hablaron como en la imagen. Ay, yo tengo recuerdos muy vagos de lo que aprendí en la universidad. Me acuerdo mucho como de los amigos y esas cosas, pero digamos que en la universidad, mi formación académica es dentro de eso que llaman el arte conceptual, en donde no recuerdo muy bien, si me explicaron muy bien lo que era un concepto, y en donde yo siento que hay como una huida de la imagen. Y que yo agradezco de la ilustración eso, y es que me permitió reivindicarme en la imagen. Y en el oficio técnico. A mí como ilustrador me buscan como dibujante. Entonces, para mí eso fue muy importante, porque en artes a veces cuando la educación académica está más enfocada desde el arte conceptual, la parte técnica a veces hasta se menosprecia. Pero desde la ilustración yo sentí o percibí que había un aprecio, por eso que yo hacía como dibujante. O sea, a mí me buscaban y me buscan. Es como vos que dibujas, ilustrame tal cosa. Y para mí eso es fundamental. Entonces, por ejemplo, acá estamos viendo un proceso de otra ilustración para esa revista, y donde se ven, digamos, las primeras etapas de cómo se construye la imagen a partir de unos contornos. Yo ya, pues, intuyan que antes de esto están todos los palitos y bolitas. Hay consultas de imágenes, fotografías y cosas. Y luego ya se va configurando la imagen, se va llenando de grises con ese lápiz. Se va incluso desdibujando el dibujo, por así decirlo, para volverse una bruma gris. Y incluso si ven entre la 3 y la 4, los cambios que a veces hay de último momento entre lo que pasa aquí, que venía tan derecho, o lo que pasa acá, o lo que pasa aquí. Entonces, a veces yo termino dibujando mucho o construyendo la imagen, borrando, quitando y cambiando las cosas. Y este es, pues, como el resultado final para, de esta imagen. Entonces, esto es una imagen, una ilustración que funcionó dentro del ámbito editorial. Fue un encargo para, para, muy específico para una publicación. Específicamente acá se estaba hablando sobre el concepto de desmentida y la relación que se tiene con la muerte. Pero al mismo tiempo, yo asumí eso como mi obra, precisamente por el tiempo que me tomo a hacer estos dibujos. Y dije, esto no solamente es una ilustración que se puede poner en el ámbito de lo editorial, sino que este es mi trabajo artístico. Lo voy a exhibir al margen de ese texto, al margen de esa publicación, en el ámbito de la galería. Y este, por ejemplo, es un trabajo personal en donde les muestro el primer esbozo. Empezó siendo palitos y bolitas. Acá vemos el boceto más definitivo. Ya se va concretando más como el asunto. Acá yo les muestro como ese boceto definitivo en relación con algunas de las imágenes que me sirven de referencia, en donde algunas son de bancos de imágenes, cosas tomadas de internet, y esto que pertenece a mi archivo personal. Y cómo eso me sirve de referencia para rellenar todo lo de adentro. Acá se ven los estados de esa imagen. Este es ese primer momento, un estado intermedio. Y este es el momento definitivo. ¿Y por qué me parece importante esto? Porque esto es una imagen que yo hice a partir de un cuento de Kafka que se llama Prometeo. Que es como una ilustración que yo hice de ese cuento. Y que esto no fue publicado en el ámbito editorial. No lo hice para un editorial, sino que yo leí ese cuento. Me gustó mucho. Decidí hacer una imagen a partir de ese cuento. El cuento de Kafka es un cuento muy corto que se llama Prometeo. Esta obra también se llama Prometeo, este dibujo. Y lo exhibí en el ámbito de lo artístico. O sea, esto no ha aparecido en ningún momento en el ámbito de lo editorial. Pero el proceso es el mismo que el de una ilustración. Entonces, hasta acá voy a dejar la presentación. Voy a dejar que Ricardo nos hable lo que él nos preparó. Y ya apenas él termine, pues vemos cómo formulamos esta charla entre él y yo y las preguntas del público. Bueno. Primero, pues quisiera saludarlos a todos. Quisiera agradecer mucho a Casa Tinta por brindarnos este espacio para poder hablar un poco acerca de un tema que a mí parece súper interesante. También quiero agradecer a todos los participantes por el tiempo que nos están regalando para escucharnos. Y obviamente a mi contertulio Alejandro por su trabajo tan talentoso y muy chévere poder estar hablando con él. Bueno, entonces. Yo les voy a hablar, pues voy a hablar un poco acerca de qué es lo que yo entiendo por el dibujo. También quiero intentar disipar esas dudas acerca de qué es el dibujo y qué es la ilustración. Y si no disiparlas, por lo menos entonces crear más dudas. ¿Listo? Voy a ir hablando y voy a ir viendo qué preguntas tienen o respuestas o de pronto eso lo miramos al final. ¿Vale? Entonces, la pregunta, ¿qué es un dibujo? Yo creo que Alejandro respondió esa pregunta diciendo que un dibujo es una línea que tiene una forma y que dice algo. Y yo creo que eso es el dibujo. También siento que el dibujo es inherente al ser humano. Siento que desde pequeños el ser humano es capaz, así como de bailar, es capaz de dibujar. Y esto creo que se remite a los inicios de la humanidad donde el hombre hacía dibujos para expresar alguna cosa que le sucedía. ¿No? Yo creo que aquí el problema que a veces los ilustradores tenemos con los clientes es que todo el mundo cree que sabe dibujar. Todo el mundo cree que puede dibujar. Entonces, el cliente a veces siente que tiene la autoridad de decirle a uno cómo hacer las cosas. Pero bueno, este es un dibujo que yo hice cuando yo tenía menos de 10 años. Digamos que yo no creo que ese dibujo esté mal, sino que creo que es un dibujo que tenía un público muy reducido porque le gustaba pues a mi mamá, a mi familia. Ricardo, no estamos viendo la imagen. Se nos quedó en que es un dibujo. ¿De verdad? Sí. Sí. Ahí, ¿ahí ya la ven? Ya. Ya, sí. Ahora sí, entonces. Devuélvete para esa primera imagen o... Sí, no, esta es la primera. Ah, vale. Estaba comentando que el dibujo es inherente al ser humano, que así como nosotros cuando somos pequeños bailamos, también dibujamos. Y creo que el dibujo nació con el hombre. Y aquí vemos un ejemplo de esto, ¿no? Este es un dibujo que yo hice cuando tenía menos de 10 años. Así como todos alguna vez cogimos una hoja y un papel y todos dibujamos algo, la gente piensa que el dibujo está mal, pero yo nunca creo que el dibujo esté mal. Yo creo que estás en el público equivocado. O puede ser de un público reducido. Como mencionaba, este dibujo tiene un público reducido porque creo que solo le gusta a mi mamá o a mi familia. Y ya. Entonces, yo creo que el dibujo es una herramienta que se utiliza para comunicar y que puede ser utilizada en diferentes carreras. el dibujo y la ilustración creo que son dos cosas muy distintas. Creo que el dibujo simplemente lo utilizamos, lo podemos utilizar, es la columna vertebral de muchas cosas, ¿no? Así como tenemos dibujo arquitectónico, tenemos dibujo para diseño gráfico, tenemos dibujo para escultura, tenemos dibujo para bellas artes, tenemos dibujo para animación, para publicidad, para diseño de escenografías y pues dibujo para ilustración. Entonces, lo que yo pienso del dibujo es que el dibujo se convierte en una de esas cosas porque el artista lo decide. El quien hace el dibujo es quien decide para dónde va el dibujo. ¿Sí me explico? Creo que aquí tenemos un ejemplo. Yo acá tengo un dibujo arquitectónico, no deja de ser un dibujo. Tengo dibujo para diseño gráfico, este es un logo para una compañía que hace café, o el diseñador Martín Azambuja, un uruguayo. Tenemos el dibujo para escultura, este es uno de los estudios que hizo Miguel Ángel para hacer el David. Tenemos dibujo para bellas artes, James Jane, él es un artista de Taiwán que está en Nueva York y tenemos dibujo para animación. Entonces, como pueden ver, el dibujo lo podemos utilizar en muchas ramas y cada rama es diferente. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque la gente tiende a confundir ilustración con dibujo. ¿Por qué la gente no confunde diseño, dibujo arquitectónico con ilustración? Yo creo que todo, porque todos sabemos que es un dibujo arquitectónico, ¿no? Pero entonces, yo creo que el problema radica en que no tenemos muy claro qué es la ilustración. Entonces, pues vamos a ver si, con lo que digo, puede que, así como Alejandro dice que lo sostiene hoy, no lo sostiene mañana, yo también, creo que somos personas cambiantes que estamos dispuestas a evolucionar y no a radicalizarnos con nuestras ideas, pero vamos a ver si podemos resolver esa pregunta. La ilustración, los comienzos de la ilustración vienen muy ligados a la arte, en un principio de la ilustración, porque la ilustración es un, es a mí me dicen algo que tengo que expresar por medio de un dibujo, viene de la palabra iluminación y la palabra iluminación significa, en términos, en términos de enseñar, significa eso, quiero que me ilumines, que me saques de las tinieblas. Entonces, aquí podemos ver unos ejemplos, cuando le pidieron a Durero que por favor hiciera un rinoceronte antes de que fuera, antes de que lo viera la gente, él lo que hizo fue una ilustración de un rinoceronte para enseñarle a la gente qué es un rinoceronte. Lo mismo sucede aquí con Leonardo da Vinci y la última cena, donde le pidieron que hiciera una ilustración, un mural para la última cena, que tenía muy claro, es como decir que ellos tienen el brief, ese es el brief, eso es lo que ellos tienen que hacer. Usted, Durero, me tiene que hacer una ilustración de un rinoceronte y las características del rinoceronte son estas. Cabe aclarar que cuando Durero hizo el rinoceronte él nunca ha visto uno, sino que fue, lo hizo de acuerdo a las características que le dieron. Y lo mismo con Leonardo, le dijeron, quiero que me haga la última cena, son doce apóstoles, está Jesús, es la última cena, tiene que haber un chismosín, tiene que haber un traidor, esto, lo otro, y bueno, llegó la imagen, ¿no? Entonces, pero sí pasa mucho, la gente se pregunta mucho, pero cómo así, pero si yo he visto ilustraciones que parecen arte, arte que parece ilustración, entonces aquí es cuando yo digo que claro, lo que pasa es que hay lenguajes en diferentes aspectos, ¿no? Yo he visto que la ilustración puede tomar lenguajes del arte para hacer ilustración o estilos, por decirlo de otra manera, así como la ilustración toma estilos para hacer arte. En este caso, nosotros tenemos a James Audubon, él era un ilustrador científico que trabajó dibujando las, haciendo ilustraciones acerca de las aves de América y fue muy famoso, hizo muchas ilustraciones y todas acerca de aves, pero vemos a Walton Ford, que es un artista contemporáneo que toma esa técnica que tenía James Audubon y todos esos artistas que hacían ilustración científica y crea arte con él. Entonces, él como artista, él decide que quiere usar la técnica o el lenguaje que se usa para ilustración científica y lo quiere poner en una obra de arte y él asume que lo que él hace es arte y no ilustración, ¿vale? Y lo mismo tenemos este otro ejemplo, yo creo que este es mucho más famoso, ¿no? Roy Lichtenstein, él era un artista de Nueva York y él utilizaba como referencia al cómic, ¿no? La estética del cómic para hacer su arte, él es igual, él tomaba algo de la ilustración y lo volvía arte, ¿sí? Pero no significa que son la misma cosa, ¿no? él claramente dice acá que esto es una obra de arte y Jerry Siegel decide que Superman es un cómic, ¿vale? Y lo mismo puede pasar al contrario, ¿no? Bueno, tenemos la obra de Edward Hooper que habla de tonos muy sobrios y colores básicamente planos y tiene un aire nostálgica, yo sentí que Emiliano Ponzi, un italiano, hace lo mismo, él utiliza colores planos, espacios vacíos, mucho espacio entre los elementos que comunican la imagen y crean su imagen y utilizan elementos de un lado y utilizan elementos de otro. Puede suceder lo mismo con el diseño arquitectónico, ¿no? Yo creo que hay ilustradores que toman el diseño arquitectónico, por ejemplo, para hacer las naves de Star Wars, que, pues, o sea, la estética que es muy parecida, pero pues son dos cosas muy distintas. ¿Por qué? Porque el diseño arquitectónico, si yo lo hago en tercera dimensión no va a funcionar, pero en cambio si es una ilustración a mí no me preocupa que funcione, sino me preocupa que se vea como un diseño arquitectónico, ¿vale? ¿Cuándo una ilustración es menos buena que la otra? Yo creo que todo lo basamos precisamente en el mensaje, en el brief, en cuánta información tenemos antes de desarrollar la imagen. Yo creo que acá tenemos una tarjeta de cumpleaños, yo creo que la estética de esta tarjeta me parece bastante bonita, pero creo que el mensaje falla porque es una tarjeta que va dirigida a cualquier persona, ¿no? Todos cumplimos años. To a friend who lives of my life, es como para el amigo que ilumina mi vida, yo creo que todos tenemos amigos que iluminan nuestra vida, entonces yo creo que yo le podría regalar esta tarjeta a cualquier persona y la persona se sentiría feliz de eso, ¿no? ¿Cuándo una ilustración es mejor? Bueno, en este caso eso es una tarjeta de cumpleaños que yo hice para mi papá, la tarjeta de cumpleaños, el brief de la tarjeta de cumpleaños que hice para mi papá, pues yo sé que a él le gusta a Elvis Presley, yo sé que a él le gusta la música, yo sé cómo lee, cuál es el apodo que él tiene, entonces yo vuelvo, una tarjeta de cumpleaños la vuelvo mucho más específica, tiene un mensaje mucho más claro, independiente de que sea más bonita o más fea estéticamente, el mensaje está ahí, ¿listo? Y es un mensaje que va a dirigir, si yo le regalo esta tarjeta a una persona que no sea mi papá, la persona pues va a decir, este no debe ser mi cumpleaños porque a mí no me gusta Elvis y porque yo no quiero cantar, ¿vale? Entonces, bueno, eso me remite a cuando yo empecé a estudiar ilustración, yo hice un máster en ilustración en Estados Unidos y me di cuenta que cuando hice, empecé a hacer el máster en ilustración yo no tenía muy clara la idea de que era una ilustración porque el primer trabajo era hacer unas ilustraciones acerca de, de lo que uno quisiera, ¿no? el brief que tú quisieras ponerle y tú haces una ilustración. Entonces, pues yo hice estos, hice estos dibujos y empecé, ay, ¿dónde estás? Bueno, empecé desde mi casa, empecé a, tenía fotos de animales, a mí me gustan mucho los animales y tenía fotos de animales y empecé a hacer el dibujo de un animal y a combinarlo y a otro y a otro y a otro y al final terminé haciendo como una, pues como un revuelto con todos esos animales y esas fotos que encontré, ¿no? Entonces, pues yo muy contento y orgulloso del dibujo que había hecho, se lo presenté a mi profesora y me dijo, oye, usted dibuja muy lindo pero eso no es una ilustración y yo, bueno, entonces ahí, pues claro, quedé como, pero ¿por qué? Y yo, pues porque eso es un dibujo, porque, porque usted, usted está dibujando. Entonces ahí, creo que me salvé porque dije, bueno, es que esto es, esto es una ilustración científica de unos animales que viven en esta tierra, ¿no? Entonces hice como una pequeña referencia acerca del animal que estaba ilustrando. Entonces ya, dejó de ser un dibujo y se convirtió en una ilustración científica, ¿no? Yo creo que aquí yo tenía la ventaja de que el brief era libre, de que yo podía ilustrar lo que yo quisiera. Pero imagínense si a mí me dice, oiga, es que necesito que usted me haga una ilustración acerca de la política de Trump y yo llegara con un dibujo de estos, pues me dirán, no, no está bien, ¿no? Porque pues no me está diciendo nada. ¿Listo? Entonces ahí, pues yo comencé a entender de que una ilustración para que fuera ilustración, tiene que tener un mensaje. Si ustedes están haciendo un dibujo y no tienen un mensaje detrás, seguramente están haciendo un dibujo y no están haciendo una ilustración. ¿Vale? ¿Cuándo hice una ilustración? Inclusive, cuando acabé en la universidad, todavía no, todavía no tenía muy claro qué era eso, todavía no tenía muy claro qué era la ilustración. Pero entonces dije, bueno, yo ya empecé a pensar que una ilustración tiene que tener un mensaje, que algo que lo sostenga y que tiene que decir algo que, pues, que esté previamente sujeto a un texto, ¿no? Entonces, cuando acabé el máster, me fui de viaje, me fui de viaje por el mundo y empecé a escribir historias singulares acerca de lo que me pasaba. Estuve por la Macarena y entré a una casa y una señora y la señora tenía un gallinero y en el gallinero tenía un tucán y el tucán aparecía una gallina. Él se comportaba como una gallina, esperaba la comida de la señora, se la tiraban al piso y él empezaba a picotear como gallina y entonces yo le hice una historia a ese tucán. Ese tucán fue rescatado de una jaula que lo tenían, que se aburrieron de él y lo iban a matar y la señora lo rescató y lo puso en el granero. Entonces, yo empecé a imaginarme, bueno, ¿qué puedo hacer? Entonces, llegué con esto, ¿no? Entonces, es un tucán que tiene como cierto plomaje de gallina y tiene un disfraz, tiene una cresta de gallina, ¿listo? Entonces, yo empecé a escribir textos con el pretexto de hacerle una imagen a ese texto para empezar a practicar el tema de la ilustración. ¿Vale? Entonces, lo hice también acá, Corchito es un sitio que queda en México, que queda en una ciénaga, que tú te bajas y empiezas a caminar y te diriges a los cenotes o a los ojos de agua y empiezan los cobatís y los mapaches que se pasan por el lado. Entonces, yo, bueno, vamos a ilustrar los cobatís y los mapaches pasándome por el lado. Entonces, ahí empecé a crear, la idea es, entonces, era esto, crear textos para yo poderles crear una imagen y empezar a practicar la comunicación, empezar a practicar ilustración. ¿Vale? Entonces, ya teniendo eso, les voy a hablar acerca de un par de ilustraciones que he hecho ya para clientes, digamos, este cliente es Colfuturo. Ellos me llamaron hace poco, me dijeron que necesitaban una imagen para, entonces, esto fue, este es el brief. Bueno, si quieren, voy a responder un par de preguntas, ¿vale? Listo, porque hay muchas preguntas ahorita. Entonces, voy a parar y voy a responder, ¿vale? Listo, sí, pues, si quieren, yo les voy leyendo las preguntas que tenemos. ¿Aún? Porque, digamos que no quería interrumpirlos en esta parte de la presentación, pero bueno. Se arranca. Déjame, le respondo una a Carolina Bernal porque es que cometí un error y no sé. Ella dice que tengo la idea de que en el arte lo importante es el cómo, cómo hacer una imagen y en la ilustración o el diseño lo más importante es el qué, qué se dice. Yo creo que Carolina no lo puedo haber dicho mejor, por lo menos en el tema de la ilustración. Sí, lo importante es qué vas a decir y qué tan claro es ese mensaje. Tú puedes, tú sí puedes modificar la estética, puedes hacer el dibujo de la manera que quieras, ahorita vamos a ver un poco de eso, pero mientras el mensaje sea claro, yo creo que eres una, puedes ser una ilustradora exitosa, ¿vale? Entonces, Diana, si quieres hacer las preguntas. Sí, dale, dale, yo también, yo sí dije por esa pregunta, ¿en qué momento se me fue para el otro lado? Y como, ¿cómo sucedió? Yo no lo hice. Listo. Bueno, arrancamos con una pregunta que hace Ever Lunas, Luna, perdón, me gustaría saber un poco acerca de los derechos de autor, si un ilustrador realiza sus ilustraciones, valga la redundancia, para un libro, pero después quiere exponerlas en una galería, como lo expresaba Alejandro hace un rato, ¿qué se debe tener en cuenta para ello? Creo que igual, pues los dos podrían hablar un poco como el asunto de cómo se negocian los derechos, o cómo lo han negociado ustedes en su experiencia. Vale, bueno, me parece una preguntaza, yo creo que como ilustradores tenemos que cuidar mucho nuestro trabajo, tienen que, hay que entender que cuando uno está haciendo un trabajo para alguien, uno no, generalmente no va a vender la ilustración, sino que uno la va a rendar, yo le voy, la persona que me contacta a mí me va a decir, mira, yo quiero sacar, quiero que me hagas una ilustración para una revista y te voy a pagar este dinero. Entonces tú le dices, claro, tú le haces la ilustración para la revista y esa persona tiene el derecho de sacar la ilustración únicamente para la revista. Debes dejar eso muy claro, ¿no? Que eso es para ese artículo y para esa revista que te están diciendo. Eso significa que tú puedes hacer con la imagen lo que quieras, que la imagen no pertenece a ella. Si quieren comprarte la imagen, tú tienes que pensar que esa imagen no la vas a volver a ver. Entonces tienes que pensar que el precio de esa imagen debe ser superado para que tú puedas sentirte tranquilo de darla atrás, ¿no? Hay libros acerca de eso, de qué precio cobrar. Generalmente, cuando tú vendes una imagen a la cual le vas a renunciar los derechos, te pagan cinco veces más de lo que cobras, de lo que generalmente te van a pagar, ¿vale? Hay casos como por ejemplo Apple, ellos generalmente compran la imagen y te prohíben a ti sacarla en cualquier otro medio, ¿no? Digamos que una imagen para un artículo editorial vale 400 dólares en el extranjero, pero como ellos te están diciendo a ti que no van a sacar tu nombre, que no van a sacar, que tú no puedes sacarla en ningún medio y que la imagen es de ellos, ellos te van a pagar, te pagan 3 mil dólares por eso. Y lo mismo sucede con un libro, tienes que cuidarte de que en el libro, en el contrato del libro, tú especifiques que esas ilustraciones el autor solo las puede usar para el libro, no las puede utilizar para nada más, ¿sí? Si el autor quiere, no, quiero sacar esta doble página para hacer un rompecabezas, tú le dices, no, sí puedes, o sí puedes, pero me tienes que pagar derechos para poder hacer, ¿vale? Y entonces eso a ti te da la libertad de que tú quieras hacer una exposición y tú puedas hacerla, porque en la exposición no va a salir el texto del autor, sino van a salir tus ilustraciones, ¿vale? Y pueden, puedes hablar con el autor, puedes mirar a ver, puedes decirle, pedirle permiso o lo que sea, pero tienen que fijarse muy bien en ese contrato, de que las imágenes son de ustedes, ¿vale? Y bueno, en la experiencia de Alejandro, ¿cómo ha sido esa negociación? Porque además, claro, una cosa es como negociar directamente con editoriales o con agencias, el tema de derechos de reproducción de la imagen, pero en el entorno artístico, ¿cómo funciona, o bueno, cómo ha funcionado eso para Alejandro? O sea, hay imágenes que seguramente entraron al circuito de galerías y luego se convirtió en ilustración y viceversa, allí, ¿cómo has negociado tú esos derechos? Eso es una cosa compleja y estando en varias charlas sobre derechos de autor, pues veo que tampoco es que esté como muy definida, de hecho, la revolución de internet hizo que se cuestionara, o sea, como que había como unas ciertas leyes sobre el derecho de autor y apenas apareció internet con un montón de imágenes libres o imágenes ahí puestas que no estaban libres, empezó como a replantearse ese asunto. Realmente, uno como ilustrador lo que vende es el derecho de publicación. De hecho, eso es un poco más claro ahora porque uno manda, digamos, archivos digitales a quien se los esté pidiendo, la editorial, la revista, lo que sea, y no manda la obra original como lo hacían antiguamente los ilustradores. Antiguamente, los ilustradores cuando, digamos, no era, digamos, de uso, o sea, los escáneres, las cámaras fotográficas, no eran como una cosa tan a la mano como ahora que eso está en un celular. Muchas veces el ilustrador hacía la ilustración, la enviaba a la editorial, pues, el dibujo original, ellos se encargaban del registro y luego la publicaban, pero pasa que muchas veces no devolvían el dibujo. Y realmente, entonces, ahora es mucho más fácil o no decir, yo mando el archivo, pero el dibujo original me pertenece a mí. En el caso mío, digamos, en donde yo soy tan análogo para hacer todo, o sea, donde muchas de mis imágenes tienen muy poca intervención digital, en donde es un dibujo a lápiz y la única intervención digital es el registro que se le toma a ese dibujo y cualquier movimiento que se le haga en valores de gris es como para dejar lo más parecido posible a lo original, por así decirlo, o que sea un buen archivo de impresión es lo único que se le hace. El asunto es ese, que yo lo que le vendo al cliente es el derecho de publicación que tiene unos términos. O sea, esos términos pueden ser una exclusividad, es decir, usted tiene todos los derechos para publicar esa imagen como explicaba Ricardo, o es una cosa, digamos, restringida en donde uno dice es apenas para que lo cedes para la carátula de este libro, no la podés utilizar después para camisetas y cosas. Y otra cosa es el dibujo como tal, la obra. Eso siempre le va a pertenecer al ilustrador. Entonces, de hecho, hay un caso muy curioso y es que cuando uno le vende una obra a alguien, cuando yo le vendo un dibujo a alguien, no necesariamente le estoy vendiendo los derechos de publicación. Entonces, una persona puede ser dueña de mi dibujo, pero no tener el derecho de publicarlo. O sea, eso es de esas marañas que hay en lo legal. Y les voy a poner un ejemplo muy concreto. Hace unos años, Fernando Botana, donó su colección de obras a Bogotá unas y al Museo de Antioquia otras, no solamente de obras de él, sino de colección que él tenía de otros artistas. Entonces, claro, en el Museo de Antioquia todos estaban muy contentos porque tenían un montón de obras de artistas extranjeros muy famosos, pero resulta que él compró simplemente las obras en su momento, o sea, él compró las obras para él y en algún momento dijo, las voy a donar para que las tenga este museo. El asunto es que él no había comprado los derechos de publicación. Entonces, el Museo de Antioquia tiene esas obras, las puede exhibir, pero no puede sacar catálogos con esas obras porque no tiene los derechos de publicación. Entonces, algo que se están cuidando mucho los museos ahora cuando adquieren obras es que el artista o el coleccionista que se las da no solamente se las entregue con la obra, sino el derecho de publicación. O, por ejemplo, uno muchas veces va a exposiciones y a veces hay un personaje, un guardaespaldes cuidando una obra diciendo que no le puede tomar fotos. Es porque, digamos, si es una exposición de un determinado artista y se están mostrando dibujos que nunca se habían visto porque pertenecían a una colección personal y como el museo no tiene los derechos de publicación de esa imagen, no puede permitir que nadie le tome fotos para que no aparezcan después por ahí circulando imágenes de esa obra porque no se tienen los derechos. Otro caso, hubo unos coleccionistas de obras de Salvador Dalí en Estados Unidos muy fanáticos de él que se llenaron de obras de él y al tener tantas obras de él decidieron hacer un museo de Dalí en Estados Unidos. Entonces, como cualquier museo empezó a sacar merchandising de esas obras y a sacar pocillos y camisetas me imagino no sé qué cosas y el museo de Dalí de España los demandó y les dijo ustedes no pueden hacer eso porque nosotros somos quienes tienen los derechos de publicación de la obra de Dalí. O sea, ustedes pueden tener las obras, pueden exhibirlas pero no pueden publicarlas. Entonces, el asunto es ese. Quizás para un ilustrador que trabaja digamos netamente digital es decir, en donde no hay como una matriz digamos en papel o en lo que sea que después se vaya a vender es más fácil decir, yo lo que hice fue un archivo digital y se fue pero cuando uno digamos hace un dibujo donde sí queda como esa matriz de esa ilustración real ya sí empieza como esa negociación entonces uno cuando vende una obra o sea, yo puedo a mí me piden una ilustración yo lo que vendí fue el derecho de publicación de esa ilustración el dibujo original me quedó a mí entonces yo ese original lo puedo exponer o sea, si yo no firmé ninguna cláusula pues excesiva pues como de que todo o sea, donde cedo todos los derechos sino como exclusivamente es para eso como yo ya estoy utilizando o sea, esa imagen es mía eso nadie me lo puede quitar y menos si yo no firme nada tan riguroso pues yo lo puedo exponer al margen de esa publicación y si una persona me compró esa obra lo que me compró fue la obra no el derecho de publicación o sea, esa persona no tiene por qué decir como yo te compré un cuadro entonces voy a sacar camisetas con ese cuadro no compraste la obra eso fue lo único que compraste ya si querés te vendo la obra y los derechos de publicación o sea, esos son marañas legales y cosas que es bueno tenerlas en cuenta que no siempre no siempre se aplican a veces muchas veces los acuerdos son muy muy verbales y y no es necesario ser tan riguroso pues porque a veces la gente dice no es que yo apenas quiero un dibujo tuyo yo no quiero hacer negocio con tu dibujo el problema ese es cuando ya se empieza a hacer negocio con la imagen y ahí es donde sí se tienen que entrar a analizar los términos sí, digamos que yo siento que es una cosa como tú lo decías ahorita como de tratar de blindarse muy bien en el contrato que se haga con la editorial o bueno con la agencia y sobre todo también los tiempos yo creo que eso es algo que deben tener muy en cuenta en el momento de hacer la negociación porque pues definitivamente hay que evitar esos contratos donde se ceden derechos de explotación de la imagen pues de manera permanente ¿sí? hay que salvaguardar un poco eso y por eso la mayoría de contratos se establecen de uno a cuatro tirajes o responden como a máximo diez mil ejemplares de una obra digamos que son un montón de y Alejandro lo dice muy bien como de pericias que hay que tener en cuenta en la negociación pero bueno Alejandro antes de pasar a la siguiente pregunta que quisiera que le respondiera Ricardo te voy a dejar dos preguntas rápidas que tienen que ver muy en concreto como con con tu trabajo entonces una la hace Natalia Guzmán ella pregunta el tratamiento tan académico que le haces a las formas tuvo alguna influencia inicial y por otro lado Ricardo Núñez pregunta veo muchos detalles en tus ilustraciones ¿qué tamaño sueles utilizar para hacerlas? pues en cuanto a las referencias todas es que yo 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 no creo en la idea de creación la idea de creación o entender o la idea de creación como creación de la nada o sea yo no creo que nadie cree de la nada es decir uno cuando uno nace ya el mundo lleva mucho tiempo funcionando antes que uno y antes de que yo incluso naciera o tuviera el proyecto de ser artista ya había toda una historia que de hecho Ricardo ya nos ilustró un poco pues ya desde hace muchos milenios se estaba dibujando en las piedras como para uno decir que uno se inventó el dibujo o la ilustración o las formas y las cosas de hecho hay que ser como muy sensato y decir bueno más bien consultemos las fuentes a ver cómo se ha resuelto este problema y a ver qué se aprende o sea porque es como 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 decir necesito como protegerme un lugar donde resguardarme me voy a inventar una casa no o sea ya la idea de casa está resuelta miren cómo se han hecho casas y parta de ahí es lo mismo claro o sea obviamente hay referencias de la historia del arte o sea yo soy muy muy agradecido con eso o sea reconozco todo eso y sí o sea todas esas referencias del arte clásico por así decirlo son muy fuertes para mí y de ahí y de ahí me nutro para para hacer mis imágenes y no solamente de obras digamos relacionadas con la pintura y el dibujo sino que también hay referencias de la fotografía del cine que alimentan pues como mi cultura visual por así decir Ricardo te toca a ti la siguiente pregunta la hace Lili Bello ella pregunta ¿se puede decir que la diferencia entre el dibujo y la ilustración se puede enmarcar en el ritmo y el propósito de las imágenes? no bueno no sé pero sé que el dibujo y la ilustración sé que la ilustración no es son dos es muy diferente a un dibujo como mencionaba un dibujo es la columna vertebral para muchas carreras ¿sí? es el artista quien decide hacia dónde va a ir dirigido el dibujo yo hago un dibujo yo quiero que sea una obra de arte yo quiero que sea un 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 mapa para un diseño arquitectónico yo quiero que sea una ilustración ¿sí? entonces la ilustración tiene tiene como herramienta el dibujo ¿sí? es una parte de él no toda porque tú puedes hacer ilustración con fotografía o con otros elementos pero es una parte de él entonces el dibujo la columna vertebral para muchas otras carreras y es el artista quien decide hacia dónde va y la ilustración es un dibujo con un mensaje concreto ¿listo? yo tengo como algo para decir con respecto a eso pero no sé si prefieres vos seguir como con tu presentación pues porque es que esa pregunta es muy general digamos que abarca la charla entonces si quieres termina y después abordamos esa pregunta bueno listo listo bueno entonces volviendo al tema yo estaba hablando un poco acerca de qué tipos de ilustración hay porque hay un montón ¿no? o sea hay ilustración editorial hay ilustración para videojuegos hay bueno ilustración científica bueno en fin muchas entonces lo primero que yo tengo acá es el brief a mí me dicen yo necesito que usted haga una ilustración para los estudiantes porque estamos buscando estudiantes de todo el país para que para que se vayan a estudiar al exterior el ideal de la imagen entonces me dan el ideal de la imagen se busca abocar la idea de que en Colombia hay talentos a lo largo y ancho de su biografía es importante que se muestre la diversidad y elementos de la cultura es ideal combinar lo urbano y lo rural y me dicen también las especificaciones que tienen que ser en colores verdes ¿vale? entonces yo yo empiezo acá con tachones al igual que Alejandro como con cosas que son muy personales pero es simplemente como para para dejar una idea en un papel y que si yo vuelvo a ella ya sé más o menos de qué estoy hablando esto es una esta parte digamos yo no la puedo mostrar al cliente porque estoy seguro que no me va a entender ¿no? entonces bueno cuando hago la ilustración editorial yo generalmente les presento tres ideas ¿listo? son bocetos que no me puede demorar más de media hora en hacerlos porque no sé cuál van a escoger entonces yo lo que intento hacer es hacerlo lo más rápido posible gasto gasto harto tiempo pensando en la imagen en qué quiero decir para pues porque eso es el como la carne de la ilustración es qué vas a decir ya después cómo lo vas a decir pues va a cambiar un poco y sobre todo en esta parte donde no sabemos el cliente qué va a escoger ¿no? entonces aquí presento tres ideas el cliente escoge la primera idea y yo bueno aquí les explico un poco más o menos cómo hice la idea yo busqué imágenes que me puedan servir hablando el programa se llama Semilleros entonces yo pensaba que es como es como que Colfuturo le está dando alas a las personas para que las personas vayan y cumplan sus sueños entonces las alas están compuestas de plumas y esas plumas connotan la diversidad del país y también están compuestas de semillas porque pues así se llama el programa y entonces yo presenté esto me decían que tenía que haber diversidad entonces esta persona es afrodescendiente una mujer y un indígena ¿vale? entonces cuando me aprueban esta idea hago un dibujo en línea ya mucho más detallado ya para que ellos puedan dar una idea de cómo va a ser que tengan las características ya están dadas ya sabemos cómo es la cara de este personaje de este la sonrisa la mirada ya sabemos las semillas vemos las plumas vemos como la magia de la ilustración y entonces hago el render como es una ilustración que me hacen por encargo yo hago cada personaje por separado y en el computador lo pongo lo pongo junto y esto lo hago porque el cliente puede llegar y decirme no mira necesito que me corras este personaje un poco para este lado este para este otro entonces pues me queda mucho más fácil yo tener todo separado para pues poder unirlo al final ¿listo? y este es el trabajo final ellos lo tenían una gama de verdes que es la de la del programa que ellos están haciendo y entonces ya solamente era echarle el color me dieron la medida y esa fue la medida ¿vale? ¿cómo hago ilustración científica? entonces bueno aquí yo tengo el brief este es el brief entonces este es un libro que yo hice para mi tesis de ilustración en donde era la historia de un explorador que se iba de viaje por el mundo y descubrí animales que nunca habían sido descubiertos y nadie le creía porque son animales que parecen increíbles de descubrir bueno entonces yo el brief es hablar del animal entonces aquí yo explico este es un rinoceronte el rinoceronte anda muy lento entonces como anda tan lento entonces le empiezan a crecer matas sobre el lomo y sobre el lomo entonces se empieza a crear un ecosistema pero para que no sea tan pesado entonces los otros rinocerontes se van comiendo un poquito de las matas para que no se bueno entonces empiezo yo a crear como bueno yo necesito un rinoceronte que sea pesado que le empiecen a salir matas que no sé qué y empiezo a crear bocetos ¿no? algo muy sencillo empiezo a ver pues estudiar el animal empiezo como a ver ah bueno yo creo que por acá empieza como a tener sentido mirando a ver acá qué pasa y yo creo que acá ya yo ya me puedo empezar a hacer el trabajo final ¿listo? pues aquí el proceso y aquí el trabajo final entonces lo que lo que yo decía tomo la estética de la ilustración científica para que sea creíble y hago el animal y estos son como los seres que habitan sobre el cuerpo de este animal ¿listo? pues esa es la ilustración científica y aquí pues cómo se ve cómo se ve la página completa la doble página ¿no? entonces el texto explicación de lo que es muy referencial ¿no? yo aquí no o sea el mensaje es supremamente referencial porque yo quiero describir algo que la gente no ha visto entonces no me puedo ir con ambigüedades o siendo un poco más abstracto sino no es esto claro ¿y cómo hago una ilustración infantil? entonces este es el brief ¿no? el lunes ella se encontró con el pato entonces esta es una historia de un conejo que se va encontrando con los animales y va jugando con ellos cada día va jugando con un animal distinto y pasa pues pasa un sinnúmero de cosas entonces acá ella me dice yo quiero que tú hagas que el lunes o que tal día ella se encuentre con el pato entonces yo creo que aquí lo importante yo empiezo a pensar lo importante es que el pato se vea como el personaje más grande ¿no? porque es con quien se encuentra ella ella yo creo que el conejo o sea el otro personaje pasaría a un segundo plano y el pato es quien es más importante de cierta manera lo estoy presentando entonces quiero que sea vistoso quiero que se vea bien que la gente se enamore de ese personaje entonces empiezo a hacer como lo mismo ¿no? investigación ¿qué tipo de pato quiero? empiezo a mirar qué plumajes son tan vistosos que digamos estas formas a mí pues puede que me lleguen a funcionar entonces las tengo ahí guardadas empiezo a mirar de todo lo que más pueda entre más información tenga mejor ¿sí? va a ser mejor para mí porque como decía Alejandro uno no crea nada uno lo que hace es combinar lo que está ¿sí? y lo combina de una manera única que por eso es que uno crea algo ¿no? se crea algo nuevo pues es porque tú ves las cosas de una manera tomas una cosa de un lado de otro de otro y creas algo que no estaba pero si lo descompones va a ser va a ser muchas cosas ¿vale? entonces bueno este es el el boceto final como podrán ver me ha demorado media hora pero me demoré dos, tres horas investigando el pato y el tema y la cosa ¿no? lo que yo quería el pato que se viera más grande la conejita por allá atrás como saliendo de casa o algo así pues ya tenemos entonces trabajo el lápiz esa es una parte del proceso quería como mucha exquisitez en esas plumas que se vieran muy coloridas mucho detalle ahí y esta es la doble página final entonces el lunes ella se encuentra con el pato un conejo muy pequeño acá pero una imagen pues el pato muy grande pues quería que fuera lo vistoso de la página ¿listo? ahora cuando hago un dibujo entonces bueno aquí pasa que como les comentaba cuando estuve viajando tomé muchas fotos fotos que seguramente no a nadie le van a gustar pero para mí tenían algo esta foto la tomé en Uruguay en Montevideo me causó mucha atención lo monotemático que era la arquitectura de Uruguay y me pareció súper interesante ¿no? como ver edificios edificios de 20 30 pisos y que sean exactamente iguales y pues me causó mucha curiosidad cuando cuando yo quería yo quería hacer algo con este dibujo pero no tenía muy claro que yo solo quería como botar un mensaje aprovechando un poquito el tema de la cuarentena entonces crees crees este dibujo que sí pues me parece me parece que el tema es un poco ambiguo me parece que si yo yo digo cuarentena bueno yo creo que se entiende acá pero si digo soledad también se va a entender o sea como que como que el brief no lo tenía tan claro y no esperaba tener un brief claro sino que tenía el gusto de hacerlo yo creo que si yo voy a poner este trabajo en algún lado no diría que es una ilustración sino diría que es un dibujo yo creo que se inclina un poquito más hacia el arte hacia mi gusto por dibujar hacia mi gusto por hacer estas cosas pero no pretendiendo que sea pues que sea un mensaje súper claro y con que la gente entienda lo que yo quiero lo que lo que el mensaje dice ni nada ¿vale? ¿hay un mal dibujo? bueno yo la verdad creo que no hay un mal dibujo nunca nunca hay un mal dibujo yo creo que hay hay el público equivocado y de pronto el dibujo tiene una audiencia más pequeña ¿sí? como les comentaba al principio el dibujo que hice cuando tenía menos de 10 años tiene una audiencia muy pequeña porque le gustaba solo a mi mamá pero a ella le gustaba ¿sí? entonces yo creo que el dibujo no depende de una estética la estética es una cosa que tú impones sino y tú te vas a dar cuenta que hay gente que le gusta unas cosas que de pronto a ti no ¿no? yo creo que tú puedes trabajar de una manera muy depurada pero hay gente que no y sin embargo encuentra la manera de hacer las cosas entonces cuando digo que hay un mal dibujo yo creo que es el público equivocado y lo digo por esto porque creo que este trabajo podría reflejar un poco lo que hace Eric Hanson que es un ilustrador canadiense que ha creado ha creado varios cómics entre ellos Night Business y American Blood que son que son muy famosos tenemos o sea entre esto que pues cualquiera diría que es un mamarracho tenemos una un estilo que podemos ver acá que agarró George Wilson que hace ilustraciones para New York Times y para The Washington Post y tenemos y en esto a mí digamos yo veo esto y yo creo que esto funcionaría muy bien como una ilustración y seguramente la persona que lo hizo quería que fuera un fiel retrato de Justin Bieber y sin culpa logró algo que que no ¿no? yo creo que mucha gente lo ve y se burlará pero pero entonces yo veo cómo se refleja esto en el trabajo de Civa Hartman que trabaja haciendo cómics independientes en Nueva York y ha sido finalista para American Illustration con esto ¿qué quiero decir? que no no hay mal dibujo no hay mala estética si vas a ser ilustrado preocúpate por el mensaje por qué vas a decir ¿listo? ten en cuenta eso y ya eso sería todo wow gracias gracias Ricardo tengo aquí algunas preguntas para que cerremos un poco respondiendo a ellas y bueno si hay más chicos es el momento de hacerlas a ti en particular Fiorella te preguntaba ¿cómo haces para que tus ilustraciones en grafito no tengan línea de contorno y por qué tomas esa decisión? no bueno ¿cómo hago? mira hago el dibujo cuando lo vaya lo vaya a pasar al papel tras una línea muy muy suave supremamente suave que yo sea el único que la pueda ver para que al momento de yo rellenar pues no la vea ¿listo? entonces pues no se vea sino que es supremamente débil que y eso lo hago generalmente con un portaminas de mina 4H o 2H porque eso me permite como y no hago mucha presión es clave no hacer presión para que para que funcione bien ¿listo? ¿y por qué he decidido eso? bueno mira es lo que yo te hablaba lo que les comentaba ahora de la estética es un yo decidí decidí irme por ahí decidí ver qué pasaba si hacía eso de esa manera ¿no? yo creo que pues vi trabajos de otros artistas yo vi trabajos de Alejandro vi trabajos de Samuel y estudié trabajos de otros artistas y miré ve cómo será esto sin línea y empecé a utilizarlo y me parece que funciona bien bueno no es que yo lo inventé no de alguien lo tomé y seguramente es de persona de alguien y de alguien y de alguien sino que cada quien lo aplica a su manera claro un poco lo que decía Alejandro hace un rato bueno por aquí les echan muchos flores increíble hermoso Randy Mora dice que genial un tal Randy Mora dice que genial Felipe entre menos los dos Randy botando amor para todos o sea y bueno Mariana dice creo que es más un comentario que como todo puede ser discutible pero bueno Mariana dice pienso que la cosa tiene que ver con construir un lenguaje y consolidar un mensaje una historia detrás también siento que tiene mucho que ver con el apropiarse y tener el perrenque para asumir las cosas que se hacen hace mucho 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 de la conversación había una una inquietud sobre la digitalización y me parece importante rescatarla perdón a la persona o a las personas que hicieron la pregunta y no recuerdo sus nombres pero me parece importante hablar pues que les cuenten ustedes un poco a los participantes cómo hacen ese proceso de digitalización y sobre todo porque o sea con la idea de que no se pierda un poco ese registro de la línea que se siga viendo muy análogo así que creo que a ello corresponde el trabajo tanto como Alejandro como el tuyo Ricardo entonces pues nada creo que cada uno puede contar un poco su experiencia y de pronto qué qué sucede después de que digitalizan para poder conservar esa línea de dibujo pues para mí eso ha sido una pelea desde el principio y de hecho es de las cosas que más me ha costado entender pues porque me tocó entenderla o irla entendiendo a palo pues porque mi formación es como artista o sea yo a mí me enseñaron a hacer obra por así decirlo a mí no yo no vengo como con ese chip que quizás alguien desde el gremio del diseño pueda tener de que las cosas o sea que es o sea que la obra ya es el producto final es esa impresión entonces aprender eso de que que la ilustración no es solamente como el dibujo que yo hago sino que eso hay que tomarle un registro y después ese registro resulta que no se ve como yo pulí mucho ese dibujo o o que pierde o que a veces gana eso fue como un aprendizaje entonces pues el primero es tener como un buen aparato que registre el dibujo o sea si puedes darte a una buena cámara o un buen escáner yo confío más en los escáner que en la foto porque el escáner es plano entonces no me va a generar como aberraciones raras en los dibujos eso ya ayuda y obviamente yo hago un proceso o sea apenas yo digitalizo la imagen y la tengo en mi computador de muestra del dibujo yo comienzo digamos a mover en Photoshop valores de contraste de niveles de curvas y cosas procurando o sea teniendo como referencia el dibujo en la mano como procurando que por lo menos en pantalla esos haya una correspondencia y ya luego cruzar los dedos porque en impresión eso salga porque una cosa también es lo que uno ve en el computador o sea el asunto con con la digitalización es que es la interpretación de la interpretación de la interpretación es decir uno hace el dibujo cuando uno le toma el registro ya sea por un escáner o fotográficamente ese ese aparato está haciendo una interpretación de una trama del papel de una trama del trazo y la está interpretando digitalmente y luego cuando vos le hagas ciertos retoques digitales va a haber otra interpretación del aparato que va a ser la reproducción sobre papel o sobre lo que sea la superficie entonces siempre va a haber una pérdida o una ganancia o sea eso nunca es completamente fiel y ahí es donde es muy importante contar digamos como con un buen equipo de diseño lo que sea alguien que esté cuidando mucho el proceso de impresión y al final lo que importa es lo que es en el caso de la ilustración lo que importa es lo que salga impreso pues porque eso es digamos el resultado final lo otro de hecho por muy bonito que sea es una parte del proceso entonces sí esa es como la experiencia que he tenido con eso no sé Ricardo bueno antes quisiera quisiera contestar a la pregunta de Andrea Muñoz donde dice que es decir el dibujo no puede ser solo un dibujo claro el dibujo puede ser solo un dibujo como les decía el artista es quien decide para donde manda eso y hay una carrera que se llama dibujo hay gente que hace solo dibujo bueno hablando un poquito acerca de cómo escaneo yo compré este escane es un Canon Canon Lite 120 me parece que escanea muy bien es bastante pequeño me ayuda mucho para lo que yo quiero quisiera compartirles el secret el santo grial será que puedo compartir la pantalla claro claro que sí pues debería sí y les quisiera porque esa pregunta me la hacen un montón sino que nunca he tenido como el el programa para hacerlo y creo que esta sería la oportunidad es un es un super secreto y creo que les va a funcionar a todos mucho yo aquí tengo la imagen que escaneé me voy me voy a channels presiono command sobre sobre la primera sobre la rg presiono command y clic y me selecciona todos los negros si abro abro una nueva una nueva capa le doy invertir a la selección le dan acá invertir creo que es esta y colorean entonces lo que pasa es que les queda la imagen con los con los solamente con el lápiz vale y también les funciona porque pues ayuda a que el color a que el tono se vea mucho más fuerte cuando yo escaneo si ven que yo le pierdo mucho tono entonces cuando pongo cuando hago esto aquí tengo lo que pasa es que aquí tengo un color café pero le puedo dar un color negro entonces pues claro la imagen se va a resaltar un montón si claro ojalá les ojalá les funcione y si bueno así es perdón 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 se me se me casi se me cierra todo que como casi colapso voy a hacer estas últimas preguntas ya para cerrar muchas gracias Ricardo por por esa información creo que a muchos les será de grandísima ayuda Ricardo Riaño pregunta si en la ilustración no importa tanto la técnica sino que el mensaje sea claro en el dibujo si importaría más la técnica que opinan ustedes dos sobre esto lo que pasa es que a ver yo quizás me distancio un poquito de que dijo lo que dice Ricardo creo que no existe el dibujo genérico ni la ilustración genérica sino que hay muchos tipos de ilustración y el dibujo es como como él nos explicó en su presentación se usa para muchas cosas cuando se dice dibujo se está diciendo de plano muchas cosas y cuando se dice ilustración se está diciendo muchas cosas y y que yo creo que este congreso es como una muestra de eso o sea se han visto distintos tipos de ilustradores que ilustran para cosas muy diversas entonces con eso es con lo que hay que tener cuidado porque porque no hay como como un genérico sino que eso está diseminado en muchas cosas entonces por ejemplo es muy distinto digamos lo que tiene que saber de lo que se tiene que armar alguien que utilice la ilustración para el ámbito de lo científico por así decirlo que para el que para otro ámbito digamos la novela gráfica es decir siendo como muy riguroso en esas casillas que se pueden hacer cruces y cosas se pueden pero el asunto es que o sea hay muchos tipos es decir yo lo que les mostré esas ilustraciones tan complejas eso eran eso eran ilustraciones para una revista de psicología que hablaba sobre tal cosa sobre el concepto de alma bla 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 pero el que hace una ilustración para un manual de instrucciones donde se explica cómo armar una mesa también está haciendo una ilustración y si digamos yo soy un ilustrador que se dedica a hacer instrucciones de cómo armar cosas no necesitaré digamos saber sobre tener conocimiento sobre biología por ejemplo que es lo que digamos necesito un ilustrador científico o no necesitaré necesariamente construcción de personajes porque no me interesa construir narraciones sino simplemente explicar cuáles son las partes de una cosa entonces es decir la ilustración incluso cuando en esa conversación previa que tuve con Ricardo yo lo que caí en cuenta es que la ilustración puede ser hasta algo más genérico que el dibujo porque es decir una hay cosas o sea si uno dice es que la ilustración nos comunica una idea tal cosa las imágenes que uno normalmente conoce de la historia del arte también están comunicando ideas de hecho ya he escuchado aquí en estas conversaciones del congreso que se habla como los artistas antes ilustraban escenas religiosas o mitológicas pero eso no eran ilustraciones por así decirlo sino que era como el arte pero uno se pone a ver y estaban ilustrando entonces yo creo que el asunto con la ilustración es que y con el dibujo o entendiendo el dibujo como arte por así decirlo o esa relación entre dibujo o entre ilustración y arte es que tiene que ver con los contextos y con las maneras como las personas se relacionan con las cosas es decir no están dadas en la imagen como tal sino que la manera que el público tiene de relacionarse con esas cosas es lo que determina que sea puesto o en el ámbito de la ilustración o en el ámbito del arte y eso puede ser muy cambiante entonces uno se pone a ver objetos que fueron hechos para un ritual funerario y de repente lo ves como el arte egipcio entonces uno dice bueno entonces eso ¿qué era? ¿eso era una vasija simplemente o eso es una obra de arte? entonces el asunto con 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 la ilustración el dibujo el arte es que no dependen solamente como de las intenciones que ponga el artista el que hace la cosa sino la relación que tenga el público con ella o sea eso es determinante que es una cosa digamos como difícil de entender o variable pero es así es decir el contexto termina determinando la relación que se establece con eso de hecho muchas veces hemos visto libros ilustrados con obras que no surgieron necesariamente dentro del ámbito de la ilustración sino que eran cuadros entonces yo me acuerdo que yo a Gustav Flint lo conocí porque vi el bodrio de juventud en éxtasis que la carátula la ilustraron con una pintura de Gustav Flint y ahí esa pintura estaba funcionando o sea la utilizaron como una cubierta como una tapa entonces el modo como la gente se relaciona con eso determina el lugar que le damos o sea eso hace parte de la complejidad de analizar lo artístico por ejemplo cuando Ricardo explicaba lo que él llama el brief eso también por ejemplo está por ejemplo en las obras del renacimiento o en las obras religiosas o sea ellos también tenían un brief o sea hay que representar esta escena él de hecho nos lo explicó por ejemplo con la imagen de la última cena entonces lo que pasa es que después como hay una idea de que el artista es aquel que muestra sus emociones y sus pensamientos muy personales la idea de que haya otro haciendo el encargo como que eso es lo que le pasa a los ilustradores como que que haya un intermediario o un cliente eso es más del ámbito de ilustración el arte es personal no necesariamente o sea yo creo que el 80% de las obras de la historia del arte fueron encargos por ejemplo si uno ve toda no sé la coronación de Napoleón eso es una ilustración de un evento histórico pero la percepción que se tiene de eso no es como ilustración sino como una pintura histórica y se pone dentro del contexto del arte entonces miren que lo que termina poniendo dentro del ámbito de la ilustración o del arte muchas veces es la percepción social que se tiene de eso y no una cosa propiamente que tenga que ver con el proceso de construcción de la imagen o de la cosa que es lo que yo por ejemplo cuando a mí me peleaban dentro del gremio artístico como vos que sos ¿se fue la onda? sí yo pensé que era mi internet estaba preguntando acá porque es que en este momento estamos tres personas colgadas azul pero creo parece dicen que sí que te fuiste en esa última parte vale o sea el asunto que yo me preguntaba era yo no creo que un artista piense más que un ilustrador o que el ilustrador piense más que un diseñador o que un publicista o sea me parece que también hay una cosa ahí como con el prestigio social que tengo una cosa y que estamos como peleando con eso pero a mí me parece que los procesos para llegar a una imagen desde el arte y la ilustración pueden ser muy similares así incluso a veces me dio un cliente o que la ilustración sí tiene muy marcado por ejemplo el carácter utilitario y a mí eso no me parece un problema o sea me parece que a veces para defender el oficio de la ilustración se termina como posicionando mucho al ilustrador como autor como poniéndolo en el lugar del artista y a mí me parece que no se debería hacer tanto eso porque es como demeritar lo que tradicionalmente también ha sido la ilustración es decir por eso yo sin ningún pudor mostraba el proceso de este encargo tan específico para lo de la marca de la libertad o sea eso es de esas cosas que normalmente hace un ilustrador que o sea eso es de esas cosas que hay que hacer de los problemas que hay que resolver y que no no hay que decir como pero eso no es tan importante no eso hace parte del oficio o por ejemplo esto que eran encargos de un las imágenes para la revista de una revista de psicología que yo las expuse dentro del ámbito del arte y todo eso pues o sea yo me leí el ladrillo de esa revista consulté por aparte para hacer esas imágenes y digamos asumí como un punto una 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 interpretación muy personal sobre eso que me estaban pidiendo pero eso no es muy distinto del proceso que tiene un artista decir es que este es mi desarrollo conceptual esta es la investigación que hice para llegar a esta obra entonces ¿qué es lo que cambió ahí? el concepto el contexto donde se pone la imagen digamos que todo ese proceso que lo comparte tanto el arte dentro del ámbito del arte como dentro del ámbito de la ilustración lo que cambia es que al final por un lado terminó siendo la carátula de una revista y por el otro lado pues es mi obra es mi obra Alejandro te interrumpo porque ya tenemos que cerrar entonces quisiera hacer esta última pregunta para que me la respondan muy brevemente y bueno la hace Sebastián es una pregunta que me parece como muy pertinente voy a responder un poco me demoro dos minutos bueno José está un poco alterado porque está en clase y se está cayendo entonces temo que se nos caiga la conexión y que todo pues a medias cuando Alejandro hablaba de un de un ilustrador haciendo los planos las instrucciones para armar una mesa claro esa es otra rama de la ilustración y el brief son los son los textos que digan voltee coja el destromillador y gire la tuerca para este lado entonces sale la ilustración de una tuerca con un destromillador girando para este lado sí y yo también el arte fue ilustración al principio lo mencioné dije que a ellos les hacían un encargo y ellos trabajaban hacían el arte de acuerdo al encargo que le hicieran como lo que mencionábamos con Miguel Ángel había rebeldes como el Bosco que no le decían qué tenía que hacer y él hacía y él hizo el jardín de las delicias ¿no? y lo que mencionabas de la carátula de Clint del beso pues claro lo que pasa es que esa carátula para juventud en éxtasis del beso ese cuadro funciona para muchas cosas tú lo puedes poner en una carta de amor y va a funcionar entonces es en todo caso una obra de arte porque como decía cuando mostraba la tarjeta de los cumpleaños feliz pues es muy ambigua ¿sí? la puedes poner donde quieras y ahí es donde está el arte y ahí es donde está la ilustración el arte se presenta para cualquier tipo de interpretación y la interpretación la da a quien la ve la ilustración no puede hacer eso tiene que decir ¿qué es? ¿cuál es el mensaje? ya pues bueno voy a hacer la última pregunta en contra de todo pronóstico Sebastián pregunta ¿creen que el ilustrador tiene labores que van más allá de hacer imágenes? algo así como hacer denuncia o alfabetizar visualmente ¿qué piensan ustedes dos? claro que sí por eso está el cómic político ¿no? o sea él está él está hablando por el pueblo es que es como una canción cuando alguien escribe una canción y esa canción te hace recordar a la persona que quieres tú estás tomando las letras de esa persona que escribió la canción para interpretar lo que tú sientes por esa persona es igual hace una persona matadora hace una ilustración donde habla del pésimo gobierno de Duque y mucha gente la comparte porque matadores está hablando por varios está hablando por todos ¿sí? o por varios por mucha gente que esté ahí creyendo en lo que él dice claro el ilustrador o sea el mensaje tiene que ser concreto pero puede ser cualquier mensaje sí o sea es decir es como ese asunto entre la forma y el contenido pero que uno tiende pues como a separarlas pero 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 en la realidad están juntos entonces claro o sea la imagen la imagen puede ser contener cualquier cualquier mensaje entonces sin dejar de ser imagen es decir eso es lo fundamental para poder seguir hablando de ilustración de arte y de dibujo tiene que haber imagen de por medio eso es fundamental para que precisamente de imágenes como contenedores de esos mensajes por así decirlo bueno gracias a los dos a Ricardo y Alejandro creo que fue una charla muy 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 bella fue un gran tema de conversación y creo que pues aportó también mucho la participación de pues del público finalmente sucedió lo que tú dijiste Alejandro y van a ser van a ser sus preguntas las que nos ayudarán a resolver este misterio entre el dibujo y la ilustración si no lo resolvimos por lo menos nos acercamos un poco pues nada gracias gracias por el espacio por animarse a conversar y pues esperamos encontrarnos muy muy pronto en físico y bueno esto es todo con eso cerramos el día ocho del congreso nos queda solo un día para terminar este este extensísimo congreso de ilustración la última charla será con Miguel Otalora él nos estará hablando un poco sobre la frontera porque creo que las conversaciones de toda esta semana han estado instaladas entre una extraña frontera la de hoy era entre el dibujo y la ilustración mañana será entre la ilustración y la animación entonces bueno los esperamos mañana gracias infinitas por mantenerse hasta el final y a Ricardo y a Alejandro pues gracias de nuevo chao muchas gracias a ti Diana muchas gracias gracias por la invitación y gracias no por escribir hago cuentos o novelas ¿no? Carlos lo dice muy bien aquí si él dice si quieres leo ese comentario él hace un comentario muy bonito Carlos Roldán dice y creo que es muy pertinente para cerrar esta conversación él dice pensaría que el dibujo es a escribir como la ilustración es a un cuento novela o poema y en fin bueno y punto un abrazo para todos y gracias gracias chao chao